El increíble mundo de Gomba al 2002 presenta Bien, ya llegamos a Winter Milk a disfrutar los frappuccinos y frappes de fruta y helados El letrero dice que está cerrado Siento mucho Parapa Hace Parapa que te parece y si vamos a Starbucks por un frappuccino estará muy rico Bien, va a estar rico el Starbucks No, no quiero la mamada de Starbucks, yo quiero Winter Milk No te pongas de mamón Parapa Parapa vamos a ir a la casa o vamos a ir a Starbucks No quiero ir a la casa ni ir a Starbucks, yo quiero Winter Milk Yo quiero Winter Milk, yo quiero Winter Milk, yo quiero Winter Milk Yo quiero Winter Milk, pinches cabrones Vámonos a ir a la casa Winter Milk y se acabó El Winter Milk, idiotas No, 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 no me avientes Parapa Fuera, hay fuerza ¡Adiotas! Parapa, vámonos a ir a la casa. Parapa, estás castigado por 68, 69, 06, 45, 86, 74, 98, 44, 71, 23. Días por destruir el Winter Milk, vete a tu cuarto. Parapa, vámonos a ir a la casa. 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 Siento mucho Parapa.